Gracias Luis, bueno chicos Voy a empezar a compartir la pantalla Para que ustedes Ya bueno chicos Tal cual como Luis ha presentado Bueno, este soy yo Mi nombre es Álvaro Guamantafur Ya paso a lo que vendré a ser el onceavo año de la carrera Pronto, el onceavo año, el onceavo ciclo de la carrera Y nada chicos El día de hoy nos tocará hablar acerca de ¿Por qué es tan importante realizar un intercambio en pregrado? ¿Ok? Y como ustedes bien saben chicos Tanto por lo que vendría a ser Dos comités que tenemos acá en Sociedad More Que son tanto Scopey como Scopey Nosotros tenemos la posibilidad de poder realizar un intercambio ¿Ok? Entonces más o menos vamos a hablar de ¿Qué es un intercambio? ¿Y por qué es tan importante realizarlo? ¿Ok? Si nosotros hablamos acerca de intercambios Tenemos dos modalidades como tal Como yo les había mencionado Tenemos dos comités importantes Son tanto Scopey como Scopey Para el tema de los intercambios ¿Ok? Ellos tienen dos modalidades en sí De poder realizar un intercambio ¿A qué me refiero con esto? De que por un lado con Scopey Ustedes van a poder realizar un intercambio Pero ese intercambio va a ser un intercambio Científico o más de investigación ¿Ok? Y ojo A esto no es que Pucha Ustedes nada más van a hacer investigación de ciencias básicas Para nada La investigación en general va de cualquier tipo ¿Ok? De cualquier tipo Ahorita vamos a ver ejemplos ¿Ya? Y por otro lado tenemos lo que vendría a ser los intercambios clínicos Que creo que a muchos de ustedes les podría ayudar Y realmente es muy muy bonito realizar intercambios clínicos ¿Ok? Intercambios clínicos ¿Por qué? Porque justamente ustedes van a ir a rotar a un hospital ¿Ok? ¿Y cuánta duración tienen estos intercambios? Por lo general El tiempo de duración es aproximadamente un mes ¿Ya? Aproximadamente un mes el intercambio Ahora chicos Nosotros para poder hablar acerca de intercambios igualmente Uy, creo que se la había en mi pantalla Ya Y es importante también hablar acerca de la diversidad cultural Porque ahorita vamos a ver más adelante que justamente Es un término que vamos a utilizar bastante en la charla ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de diversidad cultural Primero debemos hablar acerca de qué es una cultura ¿No? Una cultura es aquel conjunto de modos de vida y costumbres Conocimientos Y grado de desarrollo artístico, científico, industrial De una época dentro de un grupo social Entonces para ello chicos Es importante conocer que cada país tiene diferentes culturas ¿Ok? Por más que sean cercanos Por más que nosotros vivamos O bueno, sean países vecinos a nosotros Culturalmente son diferentes ¿Ok? Culturalmente son diferentes Y como les venía diciendo La cultura también implica Obviamente el avance científico Que sostengas igualmente El avance industrial ¿Ok? Avance científico e industrial ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces A veces nosotros pensamos ¿No? Por ejemplo Yo quiero hacer un intercambio Pero voy a hacer un intercambio en Europa Porque las universidades de Latinoamérica A lo mejor son peores O tal vez no tienen mucho avance científico A comparación de Europa Pero recuerden esto ¿Ok chicos? No es toda Latinoamérica en general Sino cada país tiene su avance Realmente científico Y en cuanto clínico ¿Ok? Entonces realmente Cada oportunidad que ustedes tienen Para poder realizar un intercambio en el país El cual ustedes deseen aplicar Por más que sea tal vez un poco desconocido para ustedes O no les habrá sonado mucho Y realmente tiene algo que ofrecerles Por la parte científica y la parte industrial ¿Ok? En cuanto a la diversidad Igualmente ¿No? Es la presencia de personas Con diferentes características físicas Sociales, personales Y con un grupo u organización ¿Ya? Eso es importante chequear ¿Por qué? Que justamente cuando nosotros hablamos Acerca de qué es un intercambio Si nosotros revisamos los manuales de FMCA Acá está El proceso de realizar un intercambio O todo este proceso de intercambio Realmente Llega a un proceso Un conjunto de pasos El cual vamos a desarrollar En el marco de un intercambio Que podemos realizar Tanto por SCOBY como por SCOBY Como en los 1900 Puede ser un intercambio científico O un intercambio clínico Dentro de un hospital Entonces Esta es una experiencia Tanto cultural como académica ¿Ok? Cultural como académica Que es Sin fines de lucro Y está organizada propiamente Por los estudiantes de medicina Con la ayuda de facultades de medicina A nivel mundial ¿Ok? Con la finalidad De obtener competencias De salud global Ética e interculturalidad ¿Ya? ¿Por qué les menciono esto De experiencia académica y cultural? Porque muchos vamos allá Y pensamos Ya Voy a hacer un intercambio Pero prácticamente Voy a hacer lo mismo O sea Voy a ir a rotar a un hospital A lo mejor en neurología Ecuador Y pucha Será prácticamente Como mis rotaciones Acá en Perú Y la respuesta es que No es tanto así ¿Ok? Todos los intercambios Incluyen lo que vendría A ser un social program El social program Es básicamente Nosotros interactuando Con la cultura A la cual nosotros Estamos ingresando ¿Ok? Más adelante Voy a hablarles Acerca del social program Porque también Es muy importante Y es algo muy provechoso ¿Ok? Entonces No es únicamente Que van a hacer Un intercambio académico ¿Ok? No es un intercambio Como tipo Pucha Ya voy a rotar en el hospital Voy a estar todo el día En el hospital De ahí me voy a echar a dormir No, para nada Si no sería muy estricto Exactamente Como les venía diciendo Esto es una iniciativa Formada por estudiantes De medicina Con apoyo de las facultades De medicina Por ello Ellos han visto Que a lo mejor Es mucho más provechoso Realizar esta parte ¿No? La parte de intercambio cultural La experiencia cultural Para que nosotros Conozcamos una nueva cultura Entonces, chicos Otra cosa que debemos Conocer acerca del intercambio Son los beneficios Que se tienen ¿Ya? Los beneficios son justamente La cooperación La colaboración Y relación internacionales ¿Ok? Como les venía diciendo Van a conocer Diferentes tipos de culturas Cómo estas se manejan Y diferentes tipos De oportunidades También ¿No? Hay universidades A nivel internacional Que están muy bien Posicionadas Las cuales ustedes Van a poder Tener esa pequeña cercanía De un mes Y van a poder realizar Lo importante Que a lo mejor ¿O cómo ustedes Vayan avanzando En el trabajo De investigación De poder publicar Internacionalmente Otras revistas No sé si se habrán No sé si se habrán dado cuenta Acá en Perú Pero acá en Perú Muchas veces Para nosotros Es un poco difícil De publicar ¿No es cierto? ¿Por qué es un poco difícil De publicar A veces para nosotros? Porque justamente A veces En cierta manera No es borrajar De los profesionales Que tenemos acá Sino es que Realmente Como ustedes van a tener La posibilidad De estar con un tutor Que posiblemente Sea un investigador O que tiene Cierta experiencia Investigando Este tiene más cercanía A cierto tipo de revistas No las revistas Que normalmente conocemos O revistas Que por ejemplo Son un poco más fáciles De publicar ¿No? Por ejemplo Hay revistas acá en Perú Que son indexadas Solamente a cielo Sin embargo Cuando ustedes vayan A del extranjero A lo mejor Van a poder tener La oportunidad De tener contacto Con doctores Que publican En revistas Scopus ¿Ok? Y si ustedes sabrán Un poco acerca De investigación Realmente Scopus Es la base académica De excelencia En lo que vendría A ser el área médica Y realmente publicar Y tener un trabajo Publicado a nivel de Scopus Es un gran Grande logro ¿Ok? Aprovechando este espacio También El INICI Justamente está indexado a Scopus ¿No? Pero bueno Este Hago lo que les decía Chicos Entonces van a poder Tener esta oportunidad De poder publicar A diferentes revistas Científicas De medicina ¿Ok? Entonces también Es un nuevo rubro Que ustedes pueden abrir Dentro de esa parte ¿No? Y tener más contacto Porque realmente Los doctores Están ahí Si ustedes ven Que son muy pilas Si son muy punchas Y van a seguir en contacto Con ustedes Y los pida online ¿No? Recordemos que todavía Existe el internet Y todo ello ¿No? Incluso por ejemplo Nosotros Bueno Yo cuando hice un intercambio Como tal La doctora Me pidió mi correo Y me pidió mi número Para poder consultar Algún tema O a lo mejor Si tenía Algún protocolo Acerca de parasitología Para que ella lo revisara Y para que lo chequera ¿No? Si en algún momento Estaba interesada En publicar Así que también Como les venía diciendo esto ¿No? Y otra cosa importante Es en mejorar Las habilidades Interpersonales Igualmente El manejo De habilidades blandas Como ustedes bien saben Esas son habilidades Que a lo mejor Somos Muchas personas Realmente Dentro de medicina Somos muy tímidos Y lo digo también Porque A por mi experiencia También Reconozco Ser tímido Entonces Muchas de estas habilidades Realmente se van a ir Explorando más En tu intercambio ¿Ya? A lo mejor No de manera directa ¿No? No es como que tipo Hoy día vamos a Explotar toda actividad De liderazgo De motivación No Al contrario chicos Las propias necesidades De hacer un intercambio Como tal A lo mejor Te esfuerzan un poquito A poder desarrollar Las más Estas habilidades Interpersonales Como es el liderazgo La motivación La comunicación Etcétera Etcétera Otra cosa más Es la nueva experiencia Cultural E intercambio de ideas Sobre un país ¿No es cierto? Hay diferentes tipos De países Diferentes tipos De poblaciones Y realmente Tienen diferentes tipos De conductas Y diferentes Rasgos Que realmente son muy bonitos De explorar Ok chicos Muchas veces nos guiamos Por muchas noticias En internet Que pueden ser Un poco estereotipadas Acerca de un tipo De país Justamente esta oportunidad De hacer un intercambio Les va a poder ayudar A quitarse esa venda Porque también Es ver realmente Que es muy muy chévere Acceder a parte De lo que vendría A ser una nueva experiencia Cultural E intercambio de ideas Otra cosa importante Justamente chicos Es mejorar el nivel De un idioma Que conoces O al contrario Como tal Conocer un nuevo idioma ¿No es cierto? Como ustedes bien saben En la parte europea Como tal Hay diferentes tipos De idiomas Con los que ustedes Pueden ir interactuando Entonces ustedes Durante el proceso De intercambio No es que se van a volver Unos expertos Por ejemplo En los idiomas Por ejemplo No sé En Serbia O a lo mejor En Francia Es que realizan Un intercambio En países como Hay una parte de España Que es justamente Barcelona Si es que no me equivoco Que está disponible Para hacer intercambio Donde hablan catalán Entonces también van a tener Esas oportunidades De aprender ciertas frasecitas Importantes para la comunicación ¿No es cierto? Entonces Ahí tienen una nueva experiencia Justamente aprendiendo Un nuevo idioma Igualmente Reforzando un idioma ¿Por qué? Porque justamente Algo importante Que a lo mejor Es mejor mencionarles Desde allá Es que tienen que aprender Inglés chicos O sea Tienen que aprender inglés Y mínimo Hasta un nivel intermedio Un intermedio básico Ahí estaría perfecto ¿Por qué? Porque muchas veces Es así O sea La comunicación directa Por la parte científica O la parte clínica Hoy en día Creo que se realiza Más de manera en inglés ¿No? Entonces Y ustedes deben adquirir Ese conocimiento en inglés Y justamente Esta experiencia de intercambio Les va a ayudar A reforzar mucho más En inglés Que ustedes manejan Entonces Realmente es muy muy bueno Por ejemplo Yo Desde mi experiencia Como les venía diciendo Yo fui con Un nivel de intermedio Más o menos ahí Estudié en mi británico Hasta el intermedio 12 Bueno Avanzado uno Y pude reforzar un poco más Lo que vendría a ser La comunicación Porque Bueno Yo hice un intercambio En Brasil Y por lo general Portugués solamente Sabía lo básico Entonces Los chicos del ALE Felizmente manejaban Muy bien el inglés Entonces Me dijeron Si quieren Podemos hablar en inglés Y yo Ah ya perfecto Porque así puedo Mejorar mucho más Mi habilidad Y es mucho más chévere Porque refuerzas más Toda esa parte de ahí Y Nada chicos Esto es importante Mejorar el nivel De un idioma Y conocer un nuevo Y ahora chicos Algo también Que es importante A nivel de Scopey Es justamente Hablar acerca De la terminología ¿Por qué? Porque ustedes Cuando lean a lo mejor Los flyers De Scopey Scopey A nivel nacional O a lo mejor A nivel de Sosemur Van a escuchar mucho Estas frases acá Y bueno En este pequeño ejemplo Como tal Quise colocarles Más o menos Qué es lo que significa Cada cosa Porque a lo mejor Ustedes en algunas charlas Van a leer como Outgoing experience O los siguientes Incomings Como tal Que vienen acá en Perú Etcétera O convocatoria para host Convocatoria para contact Entonces Esto es importante Y la terminología No intercambio Como tal Imaginémonos Que Pepe Es parte de una NMO NMO como tal Es el IFMCA nacional Que posee un país ¿Ok? Acá en Perú como tal Tenemos a IFMCA Perú Todas las sociedades Científicas O la mayoría De sociedades científicas De las universidades De Perú Están adscritas A lo que vendría De ser IFMCA Perú Entonces acá Tenemos a Pepe Pepe como tal Va a realizar Un proceso de intercambio ¿Ya? Imaginémonos Que Pepe Que es de Perú Quiere realizar Un intercambio a Brasil ¿Ya? Entonces como tal A nosotros En IFMCA No llamamos al intercambista Como intercambista Si no lo llamamos Como outgoing ¿Ya? Entonces ustedes van a observar A lo mejor en flyers O en flyers A nivel internacional O nacionales Que sale ahí ¿No? Los outgoing Como tal de Perú Entonces los outgoing Se refieren a los intercambistas ¿No? Personas que se han realizado Un intercambio Entonces Pepe Entonces Pepe se convertiría En un outgoing ¿Ok? Ahora ¿Qué es lo que sucede En Brasil? En Brasil como tal Es el país Que va a acoger a Pepe ¿No? Entonces como tal Para ellos Para Brasil O sea para el NMO Como tal IFMCA Brasil Este Pepe Ya no se convertiría En un outgoing Si no se convertiría En un incoming Incoming se refiere Al intercambista Que está recibiendo La L ¿Ya? La NMO La L ¿Ok? Incoming Entonces es una pequeña referencia ¿No? Outgoing e incoming Por ejemplo acá en Perú Nosotros recibimos Incoming ¿Ya? Igualmente Igualmente Sosemur Como tal También recibe Incoming O sea que son intercambistas Personas que vienen De otros países Para hacer un intercambio Acá en Perú Entonces Ahorita vamos a hablar Acerca de justamente Las oportunidades Que también brinda Tanto Scope Como Scope Sobre esta parte de acá Por otro lado chicos Ustedes cuando realicen Un intercambio como tal Van a tener el gran beneficio De realmente Tener un host Y un contact ¿Qué es un host Y qué es un contact? Básicamente un host Va a ser aquella persona Que te va a llegar A alojar Durante un mes entero Durante toda la estadía De tu intercambio ¿Ok? Por lo general Se menciona que es un mes Pero a veces Como ustedes bien saben Los intercambios Para que salga un poquito Más barato No lo compramos Como de tipo El pasaje El mismo día Del mes O todo ello Pues no Si no lo compramos Unos días antes Igualmente la salida También unos días después Porque a lo mejor Te interesa conocer Más acerca del país Etcétera Tener una habitación Como tal Como una cama Ustedes pueden compartir La habitación Con otros intercambistas O a veces con otras personas De la propia L Pero esa habitación Como tal Va a tener acceso A un baño E igualmente Ustedes van a tener El acceso a una comida diaria ¿Ok? Una comida diaria Por lo general Por lo general Todas las personas Obviamente van a pedir El almuerzo Porque a lo mejor Es un poco Lo más carito Que ustedes pueden encontrar Dentro de un menú A nivel internacional A nivel de otros países En general Entonces por lo general Les brinda un almuerzo El host Así que también Es una Muy chévere oportunidad Aunque Realmente los hosts No es que Pucha Te vamos a dar solamente El almuerzo No Por lo general Los hosts son personas Súper súper chéveras Realmente chicos Ustedes van a tener Una relación ahí De patas con los hosts Ustedes realizan Un intercambio Y por lo general Les brinda más de una comida ¿Ok? Dices Ah ya ven a tomar Desayuno conmigo Ven acá a cenar O a veces Te sacan a comer Etcétera Etcétera Eso es Y por otro lado Tienen el acceso A un contact El contact Va a ser aquí La persona Que literal Te va a cuidar Durante el país ¿Ok? Mientras que Estás en el país Igualmente el contact Es el que se va a encargar De todo lo que Vendrá a ser El social program Que tienen programado Para ti ¿Ok? La L Que tiene programado Para ti Y por lo general Se puede decir En cierta manera Maneja el mejor Tanto el idioma Que tú hablas A lo mejor O lo que vendría A ser el inglés ¿Ya? Es la persona Que es más comunicativa Dentro de la L Y se va a encargar De ti Él se va a encargar De recogerte Del aeropuerto A lo mejor Se va a encargar También de movilizarte Muchas veces O se va a encargar A lo mejor De llevarte De tu hospital O de lo que vendría A ser El sitio Donde estés haciendo La investigación Que puede ser Un complejo De laboratorios O la universidad Propiamente Al lugar donde Se esté realizando Los socials ¿Ok? Y eso por general Son casa de los chicos De la propia L ¿Ya? Esto es importante Que aprendan ¿Ya? Going, incoming, host Y contact Así que Para unas siguientes Reuniones A lo mejor Que ustedes estén presentes Ya ustedes Ya no van a estar perdidos De qué significa Going, incoming, host Y contact Esa es un pequeño Resumen de la terminología ¿Ok? Como yo les venía diciendo Chicos Yo realicé un intercambio A lo que vendría A ser Brasil En un periodo Del año Dos Mil Veintidós Dos Dos mil veintidós ¿Ok? Yo me fui De intercambio Por lo que vendría a ser El comité de Scowry Que era un comité De investigación Y yo me fui En este caso a Brasil Como les venía diciendo Dentro de Brasil La mina Gerais Y sobre todo La ciudad de Lluís de Fora Que ustedes pueden observar acá ¿No? Entonces como les venía diciendo Por mi parte Yo realmente Sí obtuve todos los beneficios Como tal Que brinda un intercambio Los aproveché al máximo Conocí más gente nueva Conocí gente súper chévere Que realmente es muy Muy acogedora Y realmente conocí Mucho mejor La cultura de lo que vendría a ser Brasil Que son personas súper alegres Tal cual Tal cual como lo mencionan Tal cual es Son personas realmente Muy chéveres Y son compañeros Muy muy buenos Realmente En cuanto al nivel académico Realmente en Brasil Y ha sido muy muy bueno Chicos Realmente muy muy bueno Por más que ustedes A lo mejor no conocen De esas ciudades Y las universidades Sobre todo De esas ciudades Y yo les aseguro Chicos Que esas universidades Son muy muy buenas La mayoría de universidades De Brasil Sobre todo De la zona de Minas Gerais Sao Paulo Rio de Janeiro Y más ¿Ok? Y son zonas Realmente muy buenas Que tienen un nivel académico Muy bueno ¿Por qué? Porque Brasil Destina un presupuesto Muy grande Para lo que vendría a ser La investigación Y la parte académica Y otra cosa Que tiene interesante Brasil Y a lo mejor Les puede interesar a ustedes Es que muchas De esas facultades De medicina Cuentan con un hospital Universitario O sea Los profesores De las facultades Son aquellos Que van a atender Dentro de los hospitales Y es algo chévere Porque a lo mejor Acá en nuestra universidad Que es la Universidad Ricardo Bulma No contamos Con un hospital universitario Y creo que Gran parte de las universidades Del Perú Con facultades de medicina No cuenta con Hospitales universitarios Sin embargo En Brasil sí En Brasil sí Y como dato extra Si ustedes quieren Postular para lo que vendría a ser Scopi Brasil Este Por lo general Es ampliamente conocido Por un país Dentro de la Parte quirúrgica Dentro de la parte quirúrgica Es muy muy bueno Así que bueno También mi host Me comentó eso Mi host me comentó Que realmente Mucha gente viene A lo que vendrá a ser Brasil Por la parte de Scopi Para realizar intercambios Quirúrgicos O sea De la parte quirúrgica Como cirugía general Traumatología Oftalmología Que realmente Oftalmología Realmente en Brasil Son muy muy cracks La parte oncología También es muy muy bien Desarrollado dentro de Brasil Así que a lo mejor Si ustedes se animan A realizar un intercambio clínico Bueno ya saben Esas posibilidades La parte quirúrgica Y sobre todo la parte De oftalmología Y la parte de oncología Porque realmente Tienen centros complejos Y avanzados En diferentes ciudades De descartes de cáncer Bueno chicos Como les venía diciendo Esta es la Universidad Allí es de Fora Ahí pueden observar Los laboratorios clínicos Si se dan cuenta chicos Yo en el protocolo Como tal Que estuve ayudando Fue una doctora de posgrado Las pueden observar Acá en su codo No tengo una foto completa De la doctora Y que es lo que hicimos Sobre todo hicimos En este caso Ayudamos dentro De la epidemia De su trabajo de posgrado Para realizar cultivos De leishmania ¿Por qué? Porque ella estaba Queriendo ver Lo que vendría a ser La interacción De un medicamento Que había sido procesado Propiamente en la universidad Para lo que vendría a ser Un serotipo De lo que vendría a ser La leishmania Sobre todo La leishmania amazonensis Es lo que ella estaba viendo Entonces ahí justamente Chequeamos Cómo iba avanzando Poco a poco Entonces nosotros Ayudamos a hacer el cultivo A ir checándolo día a día Y nos iba explicando Poco a poco Cómo es que iba avanzando Realmente como les viene diciendo Chicos Esto ha sido un laboratorio De posgrado Es un laboratorio Muy muy avanzado Realmente La doctora Incluso nos mencionó Ahí tenían En su frigida En toda la zona Y Cereotipos Como les viene diciendo No únicamente De especies De leishmania Sino especies De lo que vendría a ser La cosa Ante la malaria No entonces El plasmodium Así que Ya saben chicos Tienen mucha experiencia Dentro de lo que vendría a ser Brasil Por la parte de Scowling Ok Ahora chicos Y Sosemur No únicamente Brinda lo que vendría a ser La oportunidad de Realizar intercambios Que en cierta manera Es muy muy bueno Realizar intercambios Es muy bueno Pero ustedes se preguntarán Cómo yo puedo realizar Un intercambio como tal Ya para Ustedes poder realizar Intercambios como tal Ustedes lo que tienen que hacer es Asistir justamente A ese tipo de charlas Porque ese tipo de charlas Como tal Les cuenta como puntos de intercambio Y los puntos de intercambio Se dividen en tres categorías Más 5 puntos Más 10 puntos Más 15 puntos Los 5 puntos Se obtienen únicamente Cuando ustedes asisten a charlas Ustedes asisten a charlas Por ejemplo La charla del día de hoy Están ganando 5 puntos de intercambio Los 10 puntos de intercambio Que ustedes pueden ganar Es justamente Si ustedes dictan charlas Así como las estoy dictando yo Por ejemplo Yo cuando termine esta exposición Lo más probable es que gane 10 puntos de intercambio Ok Y Organizando actividades Dentro de SOSEMUR Y siendo organizador Como tal La actividad dentro de SOSEMUR Ustedes ganan 15 puntos de actividad Ok 15 puntos de intercambio Así que Bueno chicos Ustedes van a ir acumulando esos puntos Y en base a ustedes Van acumulando los puntos Ustedes pueden ir postulando A través de las convocatorias Ya Ahora chicos Hay charlas específicas Justamente De cómo funciona Este tipo de convocatorias Como en el día de diciendo También Hay un tipo de beneficio También que tiene la propia SOSEMUR Y es justamente Tener el beneficio De ser un contact Como les vine diciendo Contact es aquel Que va a estar en contacto Con lo que vendría a ser Los incomings Y También fui contact Justamente Dentro de SOSEMUR Ok Fui Lo que vendría a ser Un outgoing Y también Estuve al costado De un incoming Que justamente Fue un intercambista Así que Fue súper chévere Realmente chicos Y otra cosa Que tiene como beneficio Hacer contact Es justamente La suma de puntos de intercambio Si es que no me equivoco Te dan puntos de intercambio Creo que te dan 50 puntos de intercambio Así que es un colazo Realmente Tener 50 puntos de intercambio ¿Cómo ustedes pueden ser contacts? Pase Hablo con lo que vendría a ser Las cabezas Tanto de Discovery Como de Scoopy Y ustedes pueden conversar con ellos Y ustedes pueden decir Oye Podemos tener la oportunidad De hacer contact Y todo ello Pero obviamente Ustedes van a tener que pasar Por entrevistas Ustedes van a tener también Que ser muy activos Dentro de SOSEMUR Para poder llegar a ser un contact Porque recuerden Es al fin y al cabo La persona que va a representarnos A nosotros A SOSEMUR Con el intercambista Entonces Sí o sí Tienen que ser muy allegados A SOSEMUR Así que les invito Que ustedes participen Bastante dentro De las actividades de SOSEMUR Para que tengan la oportunidad De hacer un contact ¿Por qué? Porque es lo bonito Realmente Ser un contact Justamente para hacer ello Necesitas dominar Y conocer el idioma Del incoming O el inglés De todas formas Tener una muy buena comunicación Con el incoming Así es ir a todas las charlas De oficiales locales Que les había mencionado Conocer lo básico De la cultura del incoming Que va a venir Y tener disponibilidad Frente a emergencias También es importante Porque como les vine diciendo Ustedes Como contacts Podrían ser O serán El contacto de emergencia De lo que vendría a ser El intercambista Entonces Acá les presento a Ahmed Ahmed fue justamente Un intercambista Que recibimos El año pasado Si es que no me equivoco En el mes de agosto Justamente en estos meses Acá Justamente Ahmed era de Marruecos Y fue realmente Muy bonito Porque aprendí Bastante acerca De lo que vendría a ser La cultura musulmana Y Pucha Ahmed Realmente fue muy chévere Muchos de esos Semur Los conocemos ¿Por qué? Porque justamente En los Semur También planteamos La idea De que a lo mejor No todos tengan La oportunidad De ser contacts Porque les viene diciendo Los contacts Son aquellas personas Que tienen O son muy allegadas A lo que vendría a ser La L Sin embargo Nosotros creamos Lo que vendría a ser Este Y Déjenme que me acuerdo Al comité organizador El comité organizador Es aquel comité Que se va a encargar De realizar las actividades Del social program El social program Que ustedes pueden observar acá Por ejemplo Le colocamos Era una carta de invitación Que le enviábamos a Ahmed Cada semana De su intercambio Como ustedes bien saben Son cuatro semanas Y le planteábamos actividades Por ejemplo Acá ustedes pueden observarlo El primer actividad Que él tuvo Fue un tour en la ORP El parque de la amistad Donde nos presentamos Y nos conocimos Luego hicimos picnics Hicimos una fiesta de bienvenida En la propia casa de la host Que como ustedes pueden observar Era Patricia Baringa También hicimos un tour Por el centro de Lima Hicimos un tour Por los museos diferentes De Lima Etcétera Obviamente Esto después Sus actividades académicas Entonces Ustedes pueden tener La oportunidad De participar Dentro de esos social programs Si son parte Del comité organizador Para esto Siempre hay convocatorias Dentro de esos de Moore Acá pueden observar Por ejemplo Lo que nosotros elaboramos Como comité organizador Este survival guide Para Incomics Que es una guía de supervivencia Para intercambistas Que justamente nos relata Acerca de cómo ustedes Pueden sobrevivir Acerca de ello Bueno ahí pueden observar Ajme Como tal Que les viene diciendo Que es un intercambista De Marruecos Ahí pueden observar Las charritas Que nosotros brindamos Ahí está Al costaí De Pueblo Azul Lo que vendría a ser La oficina nacional De intercambio científico Que es la Nore Que es la de aquí La que estoy resaltando Justamente Azul Que les viene diciendo De IFMCA Perú En general De nivel nacional Y realmente Como les viene diciendo Es una experiencia Muy muy bonita Acá como ven Ahí pueden ver Cómo la universidad Recibe como tal Ajme Y aquí está La doctora herencia Que muchos de ustedes La deben conocer Por el curso de farmacología O el curso de química Donde nosotros Como tal Le dimos la bienvenida Y ella fue la que se encargó De ser su tutora A nivel Discovery Ok chicos Entonces Como les viene diciendo Realmente Para hacer un contact Solamente necesitas Estas cosas acá Y tienes beneficios Ahí están los beneficios Que son 45 puntos de intercambio Un certificado de IFMCA Conocer la cultura De otras personas E intercambiar ahí Y aparte Reforzar el idioma Que estés hablando Con Twincoming ¿No? Entonces chicos Este Bueno Eso sería acerca De la charla de intercambios Sin embargo Antes de que acabe Y antes que me bote Mentira Voy a presentarles esto Ya chicos Algo que tiene bonito Hacer intercambios Igualmente Para que ustedes Se informen Acerca de los intercambios Es justamente Estas páginas Les voy a pasar Ahorita mismo Estas páginas de acá Estas páginas de acá Justamente Ven lo que vendría a ser Y cuáles son Los requisitos Que tú tienes que tener Para poder realizar Un intercambio En cada país ¿Ok? Esto por lo general Te lo va a mostrar Lo que vendría a ser Tanto Leo Como lo que vendría a ser La Lori Y sin embargo Ustedes ya pueden ir Leyéndolos Inclusive ¿No? Estos son los Research Exchange Que básicamente Son Términos que se buscan Cerca de Un país Por ejemplo Imaginémonos ¿No? Ustedes quieren ir a Brasil Entonces Esperen Voy a buscar Mejor Deme un toquecito Que tengo que buscar Ahí Llego Bueno Ahí pueden observar Acerca del Research Exchange Pero este es el Sin Ya Ustedes seleccionan Esta parte de acá Que es Exchange Information En esta parte de acá De Exchange Y FMSA Perú Y qué es lo que ustedes Pueden observar acá Básicamente Y Qué es lo que sucede Chicos Cuando ustedes Van a realizar Un proceso de intercambio Lo primero que ustedes Tienen que chequear Es lo que vendrá a ser La página de FMSA Perú Ustedes pueden seguir Elige de FMSA Perú Con lo que vendrá a ser Las redes sociales Tanto de Scope Como de Scope ¿Ya? Lo siguen Y una vez ellos En Instagram Van a ir publicando Lo que vendrán a ser Los procesos de convocatorios De intercambios ¿Ya? Procesos de convocatorios De intercambios Ese proceso de convocatorios De intercambios Es básicamente Cuando se abren las plazas Para viajar A diferentes países Entonces ahí Dentro de Instagram Ustedes pueden chequear ¿Qué países están disponibles Para poder realizar Un intercambio? ¿Ya? Ahí chequean en Instagram ¿Qué países están disponibles? Una vez vean eso En FMSA como tal Ustedes tienen que preguntar A Socemoor como tal ¿No? Socemoor Van a abrir como tal Plazas para lo que vendría A ser el intercambio Tanto de Scope Como de Scope Y Socemoor A los pocos días A lo mejor Va a repostear como tal Lo de FMSA ¿Qué significa? Que tienen la posibilidad De poder realizar Un intercambio ¿Ya? Porque a veces Sucede que muchas veces No hay la posibilidad De poder realizar Un intercambio La propia de él Pero la mayoría De veces sí hay ¿Ya chicos? La mayoría de veces sí hay Entonces ¿Qué es lo que sucede? Sucede que ustedes Van a tener la posibilidad De realizar un intercambio ¿No? Entonces por ejemplo Yo quiero realizar Un intercambio A Argentina ¿Ya? Que sale ahí Como les dije Van a poder chequear Si sale ahí Entonces ustedes Pueden explorar Mucho más acerca Del AL de FMSA Argentina Donde les van a pedir Las cosas que son necesarias Para lo que vendría A ser un intercambio Ahí en Argentina ¿No? Ahí tienen los Local Exchange Que son básicamente Las participaciones O los lugares A donde ustedes Pueden acceder A través de un intercambio ¿No? Por ejemplo No sé Ustedes quieren realizar Un intercambio De FMSA Argentina En Buenos Aires Entonces ustedes Pueden chequear ahí ¿No? Ahí sale ahí El número de estudiantes Que ustedes aceptan O que aceptan Como tal es uno Los departamentos Que están habilitados Para el intercambio En Buenos Aires Argentina Son ginecología obstetricia Medicina interna O medicina general Pediatría Cirugía general Etcétera Etcétera Ahí pueden observar El número de incoming Y sobre todo Esto de acá Porque muchos preguntan ¿Y cuándo podría realizar Un intercambio? Fácil chicos Ahí sale Justamente Las fechas habilitadas Para poder realizar Un intercambio En FMSA Argentina En la ciudad Que habíamos buscado Que era Buenos Aires Es julio Agosto Septiembre Y octubre Las demás ciudades O los demás meses Y depende como tal De la disponibilidad De la ELI Por lo general No aceptan Otros tipos de meses Entonces ustedes Pueden ir chequeando ahí O pueden ir explorando Esta paginita Esta paginita Es muy muy chévere Realmente chicos Y ahí pueden observar Y como les vine diciendo También para aplicar Al intercambio Hay una serie De requisitos No es a lo mejor Tan fácil Como dar un clic Y todo ello Y tienen para ello Que consultar A sus lores Y los leos Les hablan Les preguntan Cómo funciona Todo ello Y ellos prácticamente Les van a dar Como una guía Para poder ir postulando Pero como les vine diciendo Ustedes pueden ir Chismeando acá Y a qué países A lo mejor quieren ir A lo mejor ahí Sale un país Que ustedes no conocen Por ejemplo Bosnia-Herzegovina Nunca habían escuchado Acerca de Bosnia-Herzegovina Y no saben Qué hay allá O a lo mejor Bolivia ¿No? Bolivia ¿Qué podría haber en Bolivia? Y ustedes pueden ir Chequeando acá En vivo Como les vine diciendo Y acá te piden Los requerimientos Esto es importante también Los requerimientos Porque muchos países A lo mejor Piden el idioma local Por ejemplo Si nosotros vamos a Bosnia-Herzegovina Vamos a llegar Si piden otro tipo de idioma Por ejemplo acá miren Sale ahí Serbia Pero inglés Excelente O sea Es requerido Si o si el inglés Y los demás idiomas No son tan necesarios ¿No? Es solamente lo básico Que conozcamos Acerca del idioma Pero si te piden inglés Entonces si tú tienes Inglés avanzado Y estás muy bien En esa parte de ahí Pucha te pueden aceptar En Bosnia-Herzegovina Entonces es necesario Ver esto Que son justamente Los clinical conditions O exchange conditions Así que nada chicos Ahí está toda la información Como les venía diciendo Acerca de lo que André sobre el intercambio Ya les pasé Seguramente Bueno acerca de ello Y no sé si tiene alguna duda O alguna pregunta Acerca de todo Echarla el día de hoy No Todo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!